Te pasó con el cine, ¿no? También. Totalmente. Totalmente. Sí, con el cine, no sé, hay algo... También ha habido algo de... Me he decepcionado un poco de... De que no sé cuál es el producto que hay que hacer. O sea, que no veo el mercado, no entiendo el mercado. No sé qué es la... No sé si escribir una película tiene algún sentido. Porque no llega nunca. Porque no sabes dónde meterlo. No sabes qué parámetros usar para que sea comercial y hacerlo. El mundo de los cortometrajes es un sacadineros de niños ricos. Básicamente, claro, y toda la competencia de todo el mundo. Tienes a todos los niños más ricos de la Tierra con sus padres millonarios poniéndoles pasta para hacer un corto con naves espaciales. Y dices, claro, ¿cómo voy a competir yo? Que además son ricos y muchos son talentosísimos. Entonces, hay un tema ahí que... No sé. ¿Tú cómo me puedes decir de eso, Enrique? Pues justo como lo ves, es verdad. A mí lo que me parece un poco más complicado es, uno, el tema de dinero, evidentemente. Y dos, el tema que no es nada individual. O sea, que sí necesitas una colaboración extrema por todos lados. Y es un trabajo que también requiere de muchísimo tiempo. Simplemente el hacer un corto... O sea, el día de rodaje sí puede ser tres días, pero todo lo que conlleva la preparación y la post es que puede ser un año perfectamente. Entonces, es complicado. Y literalmente, yo no he pagado, creo que en la vida, por ver un cortometraje. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues es que no hay dinero para eso. En el tema del cortometraje es complicadísimo. Y el tema película, pues es que se vuelve ya un asunto literalmente millonario para hacer una película. Es un juguete carísimo. Muy caro. Y luego, yo tengo amigos que sí consiguen, van haciendo sus peliculitas y tal. Y me alegro muchísimo, ¿no? Porque son trabajos de años de decir, joder. Pero a la vez digo, ¿y qué hacen luego con esa peli? Incluso los que la hacen, ¿eh? No, sí. De hecho, no sé cómo esté ahora cuántas películas se hacen en España al año y demás. Pero seguramente igual son más de 200 o así. Puede ser, sí. Y es que, ¿dónde están esas 200 películas? Es que muchísimas acaban así en una vista de la familia y poco más, o sea. O a lo mejor en una plataforma, pero que... Es que ni eso luego, ¿eh? Ni eso. Sí, es complicado. Esos son los que tienen muchísima suerte o los que realmente han dado en una clave. Sí, sí. Me parece un trabajo titánico y de, vamos, de valorar muchísimo. Porque ahora estaba en un máster de guión. Me tiene un máster de guión y lo he dejado. Pero de guión de cine. Sí, ok. De audiovisual. Ok. No sé. Y ¿sabes lo que pasa? Es que tengo una relación así como de amor-odio con el tema. Lo he dejado porque he tenido mucho volumen de trabajo que era completamente incompatible. Pero luego, por otro lado, me he dado cuenta de que yo no quiero ser guionista. Y me he dado cuenta por el lado largo, ¿no? Porque tengo ya una edad y sigo escribiendo. Lógicamente, para mis cosas tengo que escribir. Y me encanta. Y cada vez digo yo que lo haré con más apaño. Pero me he dado cuenta. Os digo, ostras, es que esto no me he identificado. Me he hecho muchos amigos, de amigos guionistas, gente más joven que yo. Porque, claro, están en una época de máster. Yo ya no estoy en una época de máster. O bueno, puedo estarlo, pero no es, digamos, lo canónico, ¿no? Pero me han encantado conocerlos a ellos, eso sí. He visto otra forma de ver. Son gente con una forma de ver la vida y a sí mismos y el género incluso mucho más abierta de los grupos de amigos que históricamente he tenido. Y eso me ha encantado. He dicho, fíjate que hay gente más libre, ¿no? Y eso me ha encantado. Pero luego lo de los profes y ver el mercado de ser guionista, de series o de tal... Digo, la de tiempo que hay que pasar... Tengo amigos guionistas que trabajan a un nivel alto en series muy importantes y tal. Y ahora empiezan a ser ellos los que empiezan a decidir y tal. Pero digo, ojo, yo no hubiera sido capaz de pasarme estos 10, 12 años escuchando a un flipao ahí y decirle, ay, ¿cómo lo quieres, corazón? O sea, no hubiera sido capaz. Díjate, seré que tengo un ego rarísimo y petardo. Yo también, yo soy ese. Supongo. Más que el cretino que manda, ¿no? Prefiero mandarme a mí, a hacer un guioncito para hacerlo en un micro abierto. Prefiero eso a ser alguien mucho más grande que tienes que pasar por muchos maestros y decir si buena muchas veces. Gracias.